¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya comió dulce. Que no se confía. Aquí está una laquina. Ella te rompió. Él es el que regreció el metido. Lo malo que aquí vamos a salir gritando. ¡Ah! De verdad. Hola, buenas tardes. 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 Abri, abrime yacióler. Abri, abrí la cancha. Bañadores. Cerrate. Cerrate. Gracias. ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale, Michi! ¡Vale! ¡Rata! ¡Venga, Michi! ¡Venga, Michi! ¡Venga, Michi! ¡Que sienta! ¡Que sienta! ¡Que sienta! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Vamos para allá con la nariz! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tope sin miedo! ¡Qué bárbaro, pues! ¡Gracias! 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 Entre más grande ¡Corre! ¡Ejita, ¿qué pasa, pues? ¡Va, pues, niño! ¡Despabila la anemia, mi hijita! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Más puta, niño! ¡No regalen el gane! ¡Tápalo, niño! ¡Tápalo, niño! ¡Qué bueno, niño! ¡No regalen el gane! ¿Quién es tu mamá, verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es tu mamá? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando sólo hagamos de la pala, ¿verdad? ¡Cuando sólo hagamos de la pala, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué idiota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todavía ¡Ey! 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 ¿Qué van a dar los niños? ¡Cállese! ¡Quitate, metido! ¡Ey! ¡Quitate, metido! Si le van a pegar a la pelota, ¿no es vos? ¡Ey! ¡Rota! 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 ¡Ey! ¡Rota! ¡Ey! ¡Rota! 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 ¡Ah, pues ratón! ¡Gracias! ¡Exto! ¡Exto! ¡Cacajo, maleducado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Levántese! ¡Levántese niños! ¡Que no hay pinta para usted! ¡Jueguen! hasta aquí ahora ¿No estaba sentado? A él le empata, le pinta. ¡A él le empata, le pinta! ¡Mamá, no lo vio, Álvaro! ¡No viste la mano, Álvitro! ¡El bicho más seguro, hombre! Este Guillermo ha hecho mierda. Este Guillermo ha hecho mierda. Este Guillermo ha hecho mierda. ¡Cáres, cabrón! ¡Táres, cabrón! ¡Cáres! ¡Cáres, cabrón! ¡Cáres, cabrón! ¡Cáres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No voy a levantar la cara, hijo! ¡No! ¡Viva, viva! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? ¡Dónde está la ley! ¡Dale, dale! ¡Dale, rata, para allá! ¡Vamos, rata! ¡Vamos, rata! ¿Dónde está la ley? ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Abriste pez, abriste pez! ¿Dónde está la ley? La ley es esa de aquí. ¡Vale, vale, vale! ¡El pichorre está las dos! ¡Ven, rata! ¡Hola yo! ¡Hola yo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, rata! ¡Rata! ¡No! ¡Infurs之後! ¡Vale! ¡Vale, ahí está la ley! ¿Have visto la ley? ¡Vale, ahí está! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate, metido! ¡Suscríbete al canal! 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 Los humedos detrás de la frente con un peor mía. Tenemos otra tarjeta, por eso no. Por fin viste, al fin. Neglicillo, morado, peor que hiciste. Pendejos a vos, maldito. ¡Cállese culero! Ponérselo, ponérselo rata. ¡Va pues niño! ¿Hoy es cuándo? Ponérsela de un zorro. Ponérsela de un zorro. ¿Hoy es cuándo? Ponérsela de un zorro, que le vaya. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!